...desde las 7 de la tarde que estoy con la bebé. ¿Pero es una bebé de con...? De dos años. Dos años. Nada, que a las 12 de mediría, pero que no me pueden decir si sale o no sale. Digo, bueno, decime para que me vaya a un hotel, estoy desde las 7 de la tarde acá. ¿La respuesta de...? Es ninguna. ¿Pueden en algún momento levantar la asamblea? O no. Están diciendo por parlante que no van a levantar todavía. ¿Es la única respuesta de la gente? Es la única, no hay ninguna respuesta. ¿La de las 7 de la tarde de ayer? No, 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 le digo, bueno, si me vas a despachar y vuelvo el equipaje, la dejo en segunda a la bebé. Mi marido con los dos casos no puede venir solo. Está ahí mi marido. No te la puedo ver a la bebé. ¿Y le llaman a la seguridad ahora para contar? A seguridad porque yo le digo muchas gracias, que no la quiso mirar dos segundos, está dormida. Por eso le llamo a seguridad. Que llame toda la seguridad que quiera. ¿Por qué quiere mirar en la 5? A las 6 y 45 de la mañana. ¿Te lo cancelaron? La conexión, sí. ¿Te lo cancelaron? Sí. ¿Lo cancelaron? Sí, lo cancelaron. ¿Y a 12 horas esperaste? Hasta ahora. ¿Y ahora sabés a qué hora vas a ver? No, 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 no te saben. ¿El estimativo de horario de salida? No, me dice a las 12, pero sí. ¿Sigue de asamblea? Sigue de asamblea y yo voy a hacer cuántas horas acá. Yo voy a Córdoba, es la primera vez que iba a salir con mi hijo y mi marido. Yo hago, ¿qué tal es? ¿A trabajar o de vacaciones? A boludear, pero no importa, es mi problema. Simplemente me enojé porque, a ver, la mujer está desde ayer a las 7 de la mañana y otra señora con un bebé desde las 9 de la noche de ayer. Nosotros vamos a boludear, estamos para pasar el fin de semana. Pero esta gente está desesperada porque tiene que llegar, porque tiene un familiar internado, lo que sea, no las pueden boludear. Así, y uno de aerolínea no puede gritar, seguridad, sáqueme en la mujer. No, de eso de poco hombre. Tenía hotel, tenía estadía, tenía alojamiento, tenía excursiones, tenía todo, viando todo, no sé. Ibas a pasar el fin de semana largo, ¿no? Sí, la semana largo. El tema es quién se hace cargo ahora. ¿Vos llamaste al hotel y dijiste, mirá, voy a ver si llego, si no llego? Se está encargando mi marido. Ahora, bueno, yo estoy haciendo la fila acá que ni siquiera se mueve, estoy esperando a ver lo que pasa. Esta fila es para ver, reprogramarte el vuelo, de alguna manera, para ver dónde, cómo entra el lugar para poder volar. Sí, sí, para reprogramar el vuelo, vayas a ver el cuadro. De acuerdo, vale, cancelar. Ibas por trabajo, por vacaciones, por trabajo. ¿Y le han dicho? No sé, mirá, mirá lo que es esto. Es una payasada, estos sujetos que ganan 200 mil pesos por mes. Un político. ¿Te cancelaron a dónde ibas? A Tucumán. A Tucumán. ¿Te cancelaron recién, hace un ratito? Sí, eran dos horas y no sabíamos que no salían. Estaban cancelados, estamos esperando que llegue el programa. ¿Y sabés cuándo? Todavía no, tenés que pasar por esta cola también. ¿Habías hecho el check-in, todo, debías mandar...? Sí, a las cinco de la mañana estamos acá. Salíamos a las seis y cuarto y estamos acá. Ahora esperando acá para reprogramar y ver para cuándo nos dan, si no sirve o no viajar. ¿Te ibas por el fin de semana largo? Por el fin de semana, sí. Mirá, ¿y tenías todo reservado, alquilado...? No, en realidad voy a la casa de mi abuela, pero bueno, te complica. Porque te pedís el día en el laburo, ya no vas a laburar, perdés un día, no viajás, es todo, despiloto. Porque encima están los vuelos llenos, porque encima se van todos... Claro, pero ahora ya escuchás que lo de las diez y media, lo de las once y lo de las doce ya tienen cancelado y yo a las seis de la mañana viajado. Claro. Y así estamos. Demasiada gente y capaz que no hay tanto lugar en los vuelos. Claro, ese es el tema. Viste, ahora la insertumbre, saber para cuándo te programan y saber si te sirve, como te decían. Si no te quedás. Si no me quedo. La bronca de haberlo pensado y todo. Claro, y todo, viste, la movida, como te decía, el laburo y qué sé yo, pero bueno, vamos a ver qué pasa.